hola bienvenidos bienvenidas a este vuestro canal drogas x este no es un canal donde se incita que la gente toma estupefacientes ni a que la gente se lucre a base de venta de estupefacientes este es un canal donde se intenta dar toda la información posible al consumidor o futuro consumidor dicho esto este vídeo se trata el que sale ahí es un servidor con su jefa ahí no sé si tendría ya 24 años o 25 o por ahí más o menos o no sé entre 22 y 25 seguro lo tendría que mirar en él en el informe laboral para saber en qué año es pero es que no me acuerdo pues bueno a mí me contrataron para trabajar en un supermercado que se llamaba que no sé si aún existe o ya ha desaparecido tiendas vida y me destinaron a tiendas vital en cuyera y en cuyera habían dos supermercados tiendas vida que se decía cuyera uno o cuyera dos cuyera uno era la que estaba la tienda a las afueras del de cuyera a las afueras del pueblo y cuyera dos era el supermercado el supermercado que estaba dentro del del pueblo pues bien si habéis seguido mis vídeos como os he dicho en los anteriores vídeos yo cuando he empezado a trabajar no sé si por destreza o por el nervio que tengo o por lo que sea al poco tiempo siempre en si no en el 100% de los casos en el 90% de los casos en todas las empresas que he trabajado al mes o menos del mes o siempre me han subido de cargo o cualquier historia en este trabajo que trabajaba en supermercados tiendas vital empecé como reponedor cajero y luego ya empecé como reponedor cajero y distribuidor de almacén y luego ya me subieron a digamos a ser el jefe del almacén y a encargarme de cuando llegasen los trailers de las bebidas y comidas de descargarme de que descargasen los pales y yo meter los pales donde correspondieran y si cabiera alguno dentro de la tienda pues mandaba a alguien y que lo metiera pues bueno al mes o por ahí ya 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 era digamos el encargado de almacén y y la verdad que yo ahí hacía y deshacía lo que me daba la gana igual me cogía que si me iba al horno y me cogía eh saladitos estos de sobrasada o de jamón yori queso y me iba y me me los comía o cogía paquetes de patatas y me los comía o chocolates o golosinas lo que quisiera pues bueno total que ese que veis ahí soy yo pero la que veis al lado es la la que era jefa de tienda que no acuerdo si se llama Cristina pues bueno ahí me veis ya que estoy rojo verdad pues eso no es nada a esta chica le gustaba más la fiesta que a un tonto a un lápiz e igual llegaba yo de normal cuando hacía turnos de mañana cada semana o cada dos semanas entraba de seis de la mañana a dos creo que era o de siete a dos no sé y luego estaba de dos a diez pues eso pues igual entraba una mañana a las seis de la mañana y trabajaba de un lunes a sábado pues lo que decía otra vez igual entraba un sábado a las seis o siete de la mañana y igual me llegaba la jefa que venía de fiesta y es que entre nosotros con vernos nos conocemos y no hace falta decir más y yo que que me tienes contenta no y bueno le decía eso y me soltaba un rollo hoy que resaca tengo hay que no sé qué hay que no sé cuántos bueno ella me hablaba en valenciano vale entonces al lado de la oficina y del almacén había un bar que es donde está hecha esta foto pues igual a las siete de la mañana empezaba a pedir me decía vente conmigo para el bar y deja la tienda pues igual a las siete de la mañana recién levantado yo pero ella claro venía de fiesta no es lo mismo tomarte una cazalla que como ya he dicho en vídeos anteriores para los que no seáis españoles o si son españoles y no lo sabéis es una bebida típica de aquí de valencia que se llama cazalla que es como anís seco pero como alcohol más puro tiene creo que un cincuenta y siete por cien un cuarenta y nueve por cien de alcohol pues vale pues iba ahí y me decía me decía ella pon los chupitos de cazalla claro si ella me decía que fuera al bar y que la acompañara pues no le iba a hacer el feo pues pum chupito que iba me salimos a fumar acabamos de fumar dos cazallas más chupito que iba para allá bueno así podía estar yo podía estar así hasta cinco o seis chupitos si me tomaba más de cinco o seis como ya digo es una bebida muy muy potente que ya tengo una anécdota que la tengo que contar más para adelante pero para que sepáis como este fuerte esta bebida pues bueno y ya claro como era de buena mañana y ya me de por si el alcohol no me no me hace mucho gusto consumirlo si no tomo cocaína cocaína si consumo a gusto el alcohol pero si no consumo cocaína no no me hace mucha gracia el alcohol pues cuando ya iban por el cuarto o el quinto yo no se a ella era de noche eso sería por la tarde noche porque se ve que está oscuro y se ve que ya estoy más rojo que un tomate y a ella se ve como está mirando el chupito pues imagínate pues la castaña que me iba yo dentro ya al almacén medio borracho y medio tocado pues bueno pues algunas mañanas pasaba eso o tardes que pasaba igual de lo mismo también tengo que contar que como habían sábados que entraba a las seis de la mañana pues yo igual acababa el viernes a las dos de la tarde y igual salía un poco el viernes por la noche y claro y venía pues todo en farlopado a casa igual llegaba a las cuatro y me quedaba dos horas y esas dos horas me las pasaba sin dormir y luego imagínate ir al trabajo sin descansar durante el viernes ni dormir ni nada pues conforme abría la tienda me iba a por los red bull y me debía 4 de bull del del tirón y así más o menos aguantaba aguantaba el turno de la jornada que que tenía también tengo que decir pues que en las tardes que me quedaba solo yo siempre que he delinquido y me ha quedado dinero o cosas que pudiera vender o cambiar por sustancias tengo que decir que siempre si no al 100% un 80% siempre iba a un mendigo de la calle o algún necesitado de la calle y si tenía perfume o le daba perfumes tenía en ese momento dinero le daba dinero en este supermercado cuando cerrábamos venían muchos moros y muchos humanos y muchos niños y buscaban entre la basura lo que tirábamos pues yo lo que hacía era igual sacaba cuatro o cinco pizzas las sacaba del supermercado como no habían cámaras ni había nada me sudaba el campullo y se los daba igual luego sacaba una caja entera de conservas igual irían 100 cajitas y las repartía entre todos luego sé que un día cogí una caja de huevos que no sé cuántos huevos irían pero yo se los di a mi madre y mi madre empezó a repartir por todo el edificio sin que habían un mazo de huevos valga la redundancia y bueno y por lo que cogía repartía a los pobres y les daba comida a los pobres para que no rebuscaran entre la basura y se comieran la mierda con esto quiere decir que siempre que delinquido si el delinquido para mí pero también si me pulsaba con alguien que estuviera necesitado por lo que le podía dar buenamente se lo daba fuese en comida fuese en colonias o fuese en dinero y eso pues luego hubo un un día que estuve en caja habían cinco cajas primera se entraba por la izquierda y estaba la primera caja segunda caja tercera caja y la cuarta caja yo y sólo se podía salir y entrar por la izquierda o salir por la fila de caja pues hubo una mañana que estuve un tanto por la mañana en caja y allá al mediodía no sé como ya os he dicho en otros vídeos mi cabeza empieza sola a pensar y a hacer cosas que no he estudiado ni igual he visto las películas pero que hacen que desarrolles tus sentidos y tus formas por lo menos a mí entonces mi cabeza pensó en coger la llave de no de mi caja sino de otra caja y justamente estaba la primera cajera la segunda cajera y la tercera caja no era la mía la mía la cuarta entonces fui a la tercera caja me fui de conclillas por el pasillo me fui de conclillas hasta llegar a la caja corría el riesgo de que me viesen los clientes o de que me viesen los propios compañeros ya abrir la caja y coger el dinero o tan sólo estar de puntillas por ahí con una llave de una caja que no es mía pues total que me fui de conclillas llegué a la caja y metí la llave y sin levantar la cabeza tenía mi mente donde estaban distribuidos los billetes pues bueno cogí unos 300 euros clavados y no cogí más porque porque ni lo pensé pensé que ya tenía suficiente y no tenía más pero aunque se hubiera querido podía haber cogido más billetes de 50 no porque no había más pero billetes de 20 y de 10 sí que sí que recuerdo que había de normal cada cada 300 euros que hiciéramos lo teníamos que meter en la típica botillita meterlo en el tubo y que lo aspirase y si fuera a la caja fuerte pues nada cogí los 300 euros luego a la hora de finalizar la jornada cada cajero tenía que hacer su recuento con con la jefa con esta chica que era la jefa o con esta otra que vais a ver la de la derecha del todo la segunda la que está al lado de las gafas y el otro chico pues soy yo pues sería la misma noche que estaría bebiendo porque siempre es algo rojo no sé por qué no existaría pues bueno era con la jefa o con esta chica la que tenía que hacer el recuento de cajas y salieron todas las cajas perfectas excepto una que le dice la putada de que le faltaron 300 euros y la pobre chica pues se lo descontaron del sueldo y le pusieron como una advertencia o una falta ella dijo bueno ella decía que que había sido un cliente que mientras le estaba hablando y tenía la caja abierta se la había acercado con el cuerpo y había metido la mano y le había cogido el dinero eso es lo que decía ella yo pensaba si yo te dijera la verdad pero bueno pues eso pues 300 euros que conforme salí me fui directamente a a comprar droga a jugar a irme de putas y hacer hasta que me los pulí en todo en una tarde noche luego también había fines de semana o días entre semana que como yo sabía que mi jefa mi jefa esta era la junta y la otra la jefa de tienda pues yo sabía bueno entre esta y esta todos los días se pillaban una borrachera del 15 y en el bar y y aparte la coca que se metía pues yo ya una vez que ya sabía el percal pues una vez iba con coca y una de tantas días que me dijo vente conmigo a hablar un rato o a fumarte todo con un cigarro y empezó venga al chupito venga al chupito y a mí yo como llevaba coca pues me daba igual ya beber meses que que veinte vengo al chupito y venga al chupito y le digo mira tengo que ir al al servicio y me quedé riendo ella me se rió y así y entonces le dije tú quieres o no quieres y si se lo dije pues seguro que se lo haría ya ya ni ni me ni me acuerdo luego ya me me destinaron a hacer una apertura de tiendas Vidal en Sollana con proyección ya de ser adjunto de tienda en Sollana o sea como si fuera la jefa pues va primero la jefa y luego el adjunto primero manda la jefa y si no estaba la jefa manda el el adjunto pues ya me estaban ya me habían iniciado a que me fuera a un pueblo a montar la tienda como tenía que ir los productos como darme la información para ser adjunto lo que tenía que hacer lo que no aprendiendo y tal pero bueno como en ese momento o en ese negocio no tenía como el que dice padrino pues llegó una que tenía padrino y me jodió el puesto y en navidad escogí y me fui y ya no he vuelto a saber más de estas personas pero si de esta chica de esta chica que era mi otra jefa que justamente que donde estoy en la playa hay un consum y está ella de jefa de tienda o de o de subjefa lo que pasa que como no casi ya no me parezco al que está ahí porque ahí estaba no estaba delgado pero tampoco estaba gordo ahora pues como llevo 5 años que apenas salgo de casa he cogido muchos kilos y como no puedo hacer deporte pues he cogido kilos de más y que han pasado 18 años más o menos y todos cambiamos pero esta chica no? esta chica la veo yo en el supermercado y la veo igual pero eso sí ayer era es la otra jefa se tiraba al rollo pero esta era era una amarga de la vida cuando estaba con la jefa se portaba bien pero cuando estaba sola era le gustaba más mandar y aparte que no daba palo al agua son los que se sentaba y se tocaba el coño porque no sabía hacer otra cosa y ahora pues de repente la tengo aquí abajo de donde vivo trabajando como como jefa o subjefa de de tienda de consul tengo algún día de decirle algo y enseñarle las fotos porque siempre cuento recordar a la gente pues nada pues eso ya sabéis otra cosa más de como de elinquía como mi cabeza pensaba y como actuaba y es lo que te lleva a hacer el consumo aunque yo no era un consumidor de todos los días más bien era un consumidor de fines de semana y algunas semanas consumía una o dos veces entre semana si tuvo un tiempo que cuando mi hermano ingresó en el centro pues si llegué a estar un tiempo consumiendo casi todos los días pero yo no tenía una economía que me pudiera permitir y estar 15 días consumiendo 5 gramos al día digo eso no me lo podía permitir digo me tiraba 6 días y reposaba 3 y empolvaba luego con 4 días y luego descansaba 2 días y luego estaba un día no se tenía mis paradas y mis subidas mis paradas y mis subidas no que tuviera una línea recta porque yo rico no no era pues bueno ya tenéis otra historia de más de tantas y tantas que tengo que contar y y eso pues nada que que ha sido un trabajador y un golfo si lo reconozco pero al igual que he estado de fiesta y sabía que tenía que ir a trabajar si estaba bueno para irme de fiesta tenía que estar bueno para ir a trabajar o sea si hubiera descansado como si no y así y así es la vida pues nada ya sabéis si queréis os suscribís si no le dais al like si no os a la campana si no no hagáis nada nada más que ver otro vídeo y nada más que seáis felices y hasta el próximo vídeo no 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 no